Bueno, listo, vamos a empezar. Ya estamos en el aire. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es un gusto volver a vernos por este canal de la universidad y hoy también es otro de esos días especiales donde contamos con la gratísima presencia de quien yo considero un referente, un maestro. Una persona que representa una institución que ha sido muy significativa para la formación de muchos de nosotros, de nuestras vidas profesionales y humanas también. Y bueno, es una persona que creo que nos puede ayudar a pensar y a reflexionar sobre una de las tantas dimensiones que tiene este acontecimiento sanitario, del cual estamos siendo protagonistas históricos. Y bueno, esa persona de la que estoy hablando es Hugo Spinelli, es el doctor Hugo Spinelli, que es médico, es doctor en salud colectiva, regresado de la Universidad de Campiñas, de San Pablo, Brasil. Dirige los destinos del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, un instituto que a mi entender y al de muchos otros es un lugar de generación y producción de ideas y conocimientos de muchísima relevancia en toda Latinoamérica. Y bueno, es una gran alegría tenerlo con nosotros. Así que, buen día Hugo, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ha exagerado un poco en la presentación. Bueno, eso lo puedo... Me vaya a pedir algo después acá. Siempre, usted sabe que esto es así. No, no, no exagero. No exagero. En todo caso, usted debe ser una persona humilde, pero no, no exagero. Quería... Hay algo que quería conversar con vos. Hay una... Estamos teniendo una audiencia que no es... Quizás mucha de esa audiencia no es especialista o está en el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces quería poder que enmarcáramos esta conversación a partir de algunos conceptos básicos que vamos a... Que vos pudieras desarrollar sintéticamente. Además, porque ayer, charlando con un grupo de compañeros de un hospital de Río Negro, comentábamos que estábamos siendo protagonistas históricos de un acontecimiento sanitario que no se había dado quizás, en la dimensión y en las características que tiene, quizás en la historia de Occidente, ¿sí? A nivel global. Y que ese hecho nos obligaba a estar muy atentos y muy reflexivos sobre este evento, porque es único. Y es posible que no se vuelva a repetir de esta manera. Es posible, ¿sí? Por lo menos es inédito en la historia occidental. Entonces, digamos, en ese marco, a mí me gustaría, si vos pudieses desarrollar, ¿qué concepción o a qué nos referimos o a qué te referís cuando vos hablas de salud colectiva y de desigualdad? ¿Sí? Que es uno de tus temas que vos trabajas hace tantos años. ¿Sí? Para enmarcar esta conversación que vamos a tener sobre la pandemia. Bueno, básicamente lo que podríamos decir es sacar la salud como un fenómeno médico y sacar la salud de una interpretación individual. Es decir, sacarlo de un viejo, de categorías que son muy fuertes en la sociología, lo individual y lo colectivo. Es decir, poner la salud en el campo de lo colectivo y alejarlo de la medicina. Eso entonces lo transforma en un hecho social. Y en ese hecho social, lo que es importante, otra categoría, es el tema de la ciudadanía. Un tema en el cual desde la medicina social hizo punta Sonia Fleury, allá por los 80, que no fue un tema bien recibido por los quienes estaban en la medicina social, porque se consideraba que era una categoría liberal, que no se correspondía con el marxismo. Sonia, con su formación, trabajó eso, trabajó en su tesis doctoral, Estado sin Ciudadanos, que era lo que ella observaba. Es decir, y es cierto, en América Latina hemos construido Estado, pero no hay ciudadanía. Y esa ausencia de ciudadanía, esa disparidad en la ciudadanía, lo que ha generado o favorecido son fuertes desigualdades. No es casual que América Latina sea el continente más desigual a nivel global. Y tampoco es menor el hecho de que al instalarse el COVID aparecieran las configuraciones urbanísticas de las villas miserias, o como se van llamando en los distintos países, son las favelas en Brasil, o van a los barrios en Venezuela, se transformasen en un elemento que desafiaba la lógica a su vez del COVID, porque no tenían esos niveles de hacinamiento en los países europeos, por ejemplo. Entonces, ahí hay un eje muy fuerte, que además pone en crisis a un viejo concepto que se instaló en los 60, que es el concepto del desarrollo, y el famoso concepto de que el derrame, la teoría del derrame, ¿no? Quiere decir, había que desarrollarse para producir riqueza, esa riqueza llenaba la copa, la copa desbordaba, y eso afectaba a la base. Bueno, eso que fue un paradigma en el cual la gente de la planificación, los que no son nuestros maestros, Carlos Matus y Mario Testa, también en cierta manera con su modelo de planificación, andaban por esas ideas, aunque de fondo estuviera cuestionando la idea del desarrollo, las teorías de las dependencias, donde, paradojalmente, estaba Fernando Enrique Cardoso, que después en el devenir va a ser presidente, y va a obtener ideas neoliberales. Es decir, toda esa tensión de cómo pensar América Latina va a llevar a un proceso de ausencia de ciudadanía. Y esa ausencia de ciudadanía, yo creo que están en la base de la desigualdad, y esa desigualdad afecta fuertemente. Y es interesante que el desarrollo no produjo menos desigualdad. Los países se desarrollaron. Brasil pasó a ser una potencia mundial, pero produjo más desigualdad. Entonces, desarrollo no es sinónimo de desigualdad. Entonces, lo que tenemos que pensar en cómo construimos sociedades menos desiguales, lo cual no implica sociedades más ricas. Sociedades, países que tienen menos riquezas, pero menos desigualdades, consiguen mejores estándares de salud. Entonces, esto es muy interesante, porque esto destruye un paradigma muy arraigado, no solamente en los sectores tecnocráticos, sino en muchos partidos políticos de amplio espectro, el tema del desarrollo, del crecimiento industrial, todas estas cuestiones, cero valor a la ecología, y no aparecía esta cuestión. El tema de la desigualdad se termina imponiendo por peso propio, pero no es, se impone por el peso de la realidad, pero no como un producto de las ideas. Las ideas pensaban fuertemente en la cuestión del desarrollo, que había que crecer. Y al momento ya habían alertado la escuela de Frankfurt con la crítica a la razón instrumental, y todo este desarrollo del capitalismo, del tecnocapitalismo, avisaron que íbamos camino a esto, y bueno, hoy tenemos una evidencia clara de esta situación. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esto? Es decir, ¿qué hacemos con esta realidad configurada? Con fuertes desigualdades, ¿y qué desafíos quedan por adelante? Es indudable que estamos en una situación global inusual, que es una situación pandémica, bueno, ahora hay que pensar esto, yo tampoco soy de aquellos que piensan que todo va a cambiar, pero creo que hay un desafío. El juego social va a determinar qué se puede cambiar, qué se quiere cambiar, qué nos dejan cambiar, y ahí va a tener que ver con la correlación de fuerzas al interior de la sociedad. Sí, a mí lo que me llama la atención, o sea, es algo que hablamos en el reportaje anterior, estuvimos con Alicia Stolkiner hablando de estas cosas también, cómo el desarrollo de la epidemia, a nivel global, se parece mucho al movimiento del flujo financiero, es decir, rápido, intersticial, llega a todos lados, no respeta fronteras, digo, para también poder reflexionar y hacer alguna reflexión sobre esto que sabemos de la historia de la medicina, que cada epidemia tiene eclosión cuando hay algún tipo de conflictiva social, económica o política, que las epidemias necesitan de estas configuraciones sociales para poder desarrollarse, y no sé qué opinás vos, pero a mi entender, esto en poquísimas horas cruzó todo el planeta, como cruzan los flujos financieros, ¿no? de las inversiones. Sí. A ver, es cierto... Como metáfora, digo. Sí, pero a ver, es cierto que la globalización y todo el flujo de intercambios aceleró toda la transmisión, pero ojo que las epidemias a lo largo de la historia han generado hechos históricos. No hay que pensar que la epidemia va detrás de las crisis, sino también hay que pensar, y algunos historiadores lo han hecho, por ejemplo, MacNeil, en un libro que se llama Plagas y Pueblos, en el cual él va demostrando cómo las epidemias terminan definiendo situaciones. Es muy difícil pensar que Cortés hubiese dominado al imperio azteca si no hubiese por medio la cuestión de las sífilis y la viruela que él traía. Entonces, ojo que quizás la epidemia va delante de la crisis, o mejor dicho, va definiendo cómo se resuelve la crisis. Lo cual sería, también hay que ver la epidemia como un hecho de la naturaleza, y como es como una bofetada que nos produce la naturaleza a esa ilusión del hombre propia de la modernidad de controlar la naturaleza. Es decir, esa racionalidad moderna, lo que se planteó, vamos a controlar la naturaleza, vamos a transformar la naturaleza en una expresión matemática. en Rusia se acactaban de poder dominar los ríos. Entonces, esta cuestión creo que es interesante porque, a ver, esto es, aparentemente, si uno se escapa de las ideas de sabotaje o ideas así, medio, entre paranoicas y hiperpolíticas de un experimento de laboratorio que sea de lo americano que de lo chino o de quien sea, y va a ser una cuestión ecológica, que se están rompiendo las fronteras entre lo humano y lo animal, que se han, hay una convivencia que no estaba pensada, que no estaba en una parte de la naturaleza y pensamos que en esa cuestión al encontrarse se producen encuentros de estructuras naturales, estructuras de la naturaleza, virus que no estaban en contacto y se producen estos hechos. Y entonces, nuevamente, ese control de la naturaleza que pretendíamos se transforma en una bofetada es un poco el dengue también, que haya el dengue, haya tenido los números que tuvo la ciudad de Buenos Aires, es impensable porque el dengue no era un mosquito urbano, no era un mosquito de estas latitudes, sin embargo, está acá transportando el virus, entonces también tenemos que pensar qué hemos hecho con la naturaleza y lo que hemos hecho con la naturaleza está muy relacionado a esas ideas del desarrollo, que es esa idea del control de la naturaleza, esa unipotencia de la razón, esa unipotencia de la razón instrumental que nosotros siempre hacemos como un chiste con la gente que ingresa a los posgrados cuando damos cursos por fuera de la universidad que le preguntamos qué vienen a buscar y un alto porcentaje viene a buscar herramientas, es decir, abandonan la idea del pensamiento, no es casual que Mario Testa después de su fracaso con la planificación y todo su proceso autocrítico, cuando sale de ahí el libro primero que publica se llama Pensar en salud y mucho tiempo antes Heidegger ya había planteado la ciencia no piensa y por qué la ciencia no piensa porque se ubica en un paradigma y lo replica, para mí la sorpresa es que todo el proceso autocrítico que nosotros hemos hecho en función básicamente a partir de las ideas de Matos y de Testa cuando salimos del campo biomédico y nos encontramos con espacios académicos o de investigación con disciplinas inclusive de las ciencias sociales yo encuentro mucha repetición de los mismos problemas que vemos dentro del campo biomédico los desvíos que tenemos no son solamente propios del campo biomédico o de las distintas disciplinas que están en las facultades ya sea medicina bioquímica los enfermeros sino también inclusive los psicólogos a mí me ha pasado muchas veces dando clases es que se acercaran gente del campo sí diciéndome vos te vas a decir algo que me da mucha vergüenza yo me gano la plata de todos los días con el psicoanálisis contra el sujeto cartesiano pero sin embargo puesto me doy cuenta y son gente que está en cargo de directivo me doy cuenta que en el ejercicio de la gestión soy totalmente cartesiano la verdad no lo había pensado de esa manera y todo ese es el peso fuerte epistémico que tenemos detrás que es la razón moderna y todo el proyecto de la modernidad y toda esa cuestión instrumental y toda esa cuestión de poner las cosas en el tiempo futuro vos utilizaste un concepto que es acontecimiento el concepto de acontecimiento es un concepto muy interesante porque no es para nada proyectado hacia el futuro sino es algo que se hace en el presente sin ninguna garantía de éxito con mucha fidelidad en la apuesta que en el devenir del tiempo mirando para atrás yo digo epa mira lo que pasó realmente si uno revisa nuestras propias vidas o revisa muchas situaciones realmente son acontecimientos si yo miro madres y abuelas de Plaza de Mayo miro los movimientos piqueteros miro el movimiento de Ni Una Más miro el proceso de la ley del aborto son acontecimientos eran impensables eran impensables prospectivamente nadie hubiese imaginado que en el gobierno de Mauricio Macri se iba a aprobar el diputado la ley de aborto y que iba a cerrar el discurso una diputada del PRO que realmente fue muy bueno muy emocionante por lo menos para mí personalmente y que en ese discurso citara a viejas mujeres de la militancia trotskistas una de ellas como Marta Rosenberg y luego cuando miraba a ella decía ¿qué está pasando en la Argentina? algo que no me cierra en mi cartesianismo sin embargo eso se produjo después volvió para atrás pero quedó instalado el tema entonces me parece que también lo social lo hemos racionalizado mucho y tiene una lógica que algo esbozaba Matus en su último libro que es un libro póstumo el juego social pero claro cuando vos te ibas a las ciencias sociales eso ya estaba fuerte pero en las ciencias recordemos que la idea del juego es una idea que tardó mucho el Homo Ludens recién aparece en 1930 cuando el Homo Sapiens aparecía en el siglo XVIII es decir nos creímos que nuestra racionalidad era una cosa superior la diferencia con el mundo animal fue notable y hoy un insignificante virus que no podemos ni ver nos está pegando una paliza terrible terrible pensaba en lo que dijiste del acontecimiento y también el acontecimiento como como eso de alta complejidad que es un acontecimiento también también debemos pensarlo para todas las direcciones que va tomando ese acontecimiento porque yo también podría decir que Bolsonaro es un acontecimiento es que el acontecimiento no es previsible el acontecimiento nos sorprende por una apuesta y un hecho me parece que ahora somos muy muy mecanicistas Tomaban la máquina como modelo entonces pensamos en términos muy lineales cosas que la realidad social no tiene que ver entonces yo me veo más fácil pensarlo en términos de caos lo que pasa es que la angustia bueno me parece que tiene que haber a ver Heidegger no es casual que haya puesto el libro el ser y el tiempo son dos categorías muy fuertes que es necesario pensarlas que somos somos esos sujetos de la razón pura que planteó Descartes no es absurdo pues nadie es así aunque tenga tres postdoctorados en Harvard nadie es puro de la razón y que somos y bueno Heidegger somos un ser lanzado un ser atravesado por la angustia sabemos que vamos a morir y en esa angustia vivimos y entonces y si además la sociedad produce efectos fuertes de desigualdad y es y es una guerra de todos contra todos entonces me parece que eso es la necesidad de pensarnos como sociedad la necesidad de recuperar valores de las semióticas que le den cuestiones simbólicas que son fundamentales la idea de patria la idea de nación la idea de pueblo la idea de recuperar al otro los mecanismos de solidaridad digo pensar en función del otro todos estos elementos la universidad y yo creo que la universidad tiene mucho que ver con esto porque la universidad en cuestión central tiene una estructura de colonizarnos muy fuerte a medida que no puede revisar las estructuras epistémicas y seguimos reproduciendo la ciencia europea que fue tan inteligente de autodenominarse ciencia universal sí, sí sin ninguna duda y donde produce la hegemonía sí es totalmente es una cuestión de alto consenso vos lo ves en las publicaciones científicas lo ves en los libros nos cuesta mucho recuperar la producción de conocimientos nuestros yo por ejemplo uso siempre dos ejemplos uno es de un psicoanalista cordobés un Gregorio Berman nadie en la Argentina o nadie no muy pocos en Argentina saben que Gregorio Berman fue una de las 12 personas que creó la OMS eso es un tema desconocido en otro país que fuese un país central europeo o americano tendría 35 estatuas y hasta se pelearía si no hubiera un billete de moneda si sabemos que Gregorio creó la asociación argentina de psicoanálisis pero ustedes es uno de los 12 personas que crea la OMS eso es un elemento relevante poco se sabe en la Argentina que hay una universidad hoy nacional creada por un obrero minero Abelino Bazán siendo diputado provincial era delegado gremial de los mineros de Jujuy siendo diputado provincial crea propone la creación de la universidad provincial de Jujuy que es actualmente la universidad nacional que es un tipo que después desaparece era peronista pero no estaba ligado a la guerrilla es decir fíjate que interesante cuántos países tienen el hecho de que haya un gremialista que es crea una universidad esas cuestiones que se van diluyendo en la historia nuestra es muy importante recuperarla la rectora de la universidad Jaramillo se ha caracterizado por ponerle nombres bien nacionales y muchos como ella dice malditos de la historia argentina porque si no nos perdemos perdemos nuestra historia si pensaba en Juan César García en la determinación definitiva que le da a la OPS y el Juan César García es una persona prácticamente desconocida en Argentina cuando en otros países de América Latina tenés muchas más referencias que las que hay en Argentina sí y no dejo de pensar en un amigo común Eduardo Menéndez sí Eduardo sí es otra figura tampoco vamos a caer en una cuestión de exaltación de los argentinos por los argentinos solo con la fama que tenemos pero esto también pasa en otros países de América Latina hay una cuestión descolonial es no reconocer las propias los conocimientos claro creo que estamos apuntando estos nombres en función de esto que venimos hablando de cómo que hay una autodenominada ciencia universal europea pero también existe una ciencia latinoamericana nacional nacida del caldo de lo popular que es muy erudita que además a lo mejor nos estamos yendo un poco pero bueno era previsible siempre se siempre se indicó y se estigmatizó al peronismo como inculto y uno hace hace un repaso de este movimiento nacional y popular al igual que el radicalismo ¿no? y encuentra encuentra figuras intelectuales destacadísimas entonces bueno también me parece que ahí hay una una tensión permanente que es cultural pero que en el fondo es política ¿sí? entonces para volver a nuestro camino ¿sí? a nuestra senda como dice don Atahualpa ¿cómo pensás vos desde desde este lugar desde este tiempo en Argentina este acontecimiento sanitario ¿cómo crees que esto impacta en primero en el mundo y cómo impacta en Argentina ¿sí? a ver ¿con qué nos agarra? ¿cómo nos agarra? es obvio que como país nos agarró muy mal nos agarró una sesión económica muy difícil y eso pero ¿qué cosas positivas para no exacerbar la melancolía de los argentinos? ¿qué cosas positivas yo veo en esta experiencia? veo por ejemplo algunos hechos que se han puesto en discusión por ejemplo el rol del Estado es indudable que un Estado fuerte un Estado activo es necesario para estas situaciones que fue intensada que no es producto de la grieta sino que se impone por encima de la grieta y esa situación de la pandemia exige un Estado activo exige un sistema público es decir los sistemas públicos son muy importantes ahora si yo junto esas dos cosas Estado y sistema público puedo armar unas configuraciones muy interesantes porque tres países que están seriamente comprometidos como son Inglaterra Estados Unidos y Brasil paradojalmente tienen historias Inglaterra y Brasil de sistema público el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra y el SUS en Brasil y tienen los tres fuertes universidades que marcan la agenda Brasil con sus universidades marca la agenda nosotros somos en cierta manera tenemos muchísima dependencia el equipo nuestro se ha formado en su gran mayoría en Brasil tenemos fuerte intercambio con los compañeros de Brasil ahora sin embargo marca que vos tengas un sistema público buenas universidades que afomenten eso pero tenés un gobierno que no no sirve esa combinación entonces ahí tenés una doble combinación necesidad de un Estado fuerte y un sistema público ahora si vos mirás Argentina los datos de las provincias no son casuales y hay que hacer achicar el microscopio sobre eso vos tenés por ejemplo los mayores números en el AMBA que era una cuestión lógica y esperable que era previsible que el escenario la gran batalla se iba a dar en el AMBA por concentración demográfica pero si vos salís del AMBA te encontrás que hay cuatro provincias que siguen debajo de esas que son dos grandes Santa Fe y Córdoba y dos pequeñas Chaco y Río Negro en las dos grandes Córdoba y Santa Fe es indudablemente que Santa Fe está mejor que Córdoba como también es un dato que Santa Fe tiene una historia de sistema público mucho más fuerte que Córdoba por lo menos en los últimos 20 años y sobre todo si vos te concentrás en Rosario y si vos te vas a Chaco y Río Negro ¿qué hay? y son dos provincias que vienen sistemáticamente ya desde los 90 con una fuerte privatización no recuerdo que estaba de auditor en el director nacional del programa federal de salud y hablando con gente de la federación médica del Chaco porque no hacen historia clínica en un momento no se hacen historias clínicas ¿cómo que no hacen historias clínicas? entonces esas cuestiones de procesos de acumulaciones después se pagan en este momento no reconstruís un sistema público de un día para otro y Río Negro pasó lo mismo y es tan fuerte lo de Río Negro que terminó terminó en la urbe que constituyen Neuquén y Cipolletti y el Alto Valle terminó Neuquén pagando los costos por pase de infecciones de lo que es Río Negro entonces digo tenemos que mirar esas cuestiones eso es lo que hace al Estado y a la salud a los sistemas de salud pero después también hay cosas interesantes en el tema de la ecología esta cuestión de cómo se al retirarnos nosotros cómo se ha movido la naturaleza es muy yo estoy dando como ejemplo el instituto nuestro que vos conocés que tenemos muchas plantas ante nosotros que hace 100 días que no vamos las plantas entraron dentro del edificio y se lo están invadiendo van por los escritorios por todos lados es muy interesante como un hecho de las distintas cuestiones bueno vos tenés relatos de la contaminación a nivel mundial los ríos eso aparece en la gente también aparecen otros aprendizajes esta cuestión que hubo a ustedes sobre todo la gente de salud mental y alguna gente del campo de la justicia que venían pregonando sobre el tema del encierro y que no no se constituía en agenda pública hoy el tema del encierro se constituyó en agenda pública y todo el mundo se está dando cuenta que estar encerrado es una joda que no es fácil esto de estar encerrado yo quisiera ver ahora cómo van a sostener esa cuestión del encierro como forma para los locos como el encierro para los presos porque indudablemente que el encierro no es una cuestión educativa si hasta Tinélice no se paró por causa del encierro tendremos que ver entonces que bueno ok vamos a discutir lo que son las políticas de encierro también que 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 trascendencia tienen entonces uno va viendo algunas cuestiones de este tipo que dice bueno a ver no es todo muertes y enfermos crisis también hay una señal que ojalá ojalá sean acontecimientos si son acontecimientos no vamos a entrar más adelante diciendo che mirá lo del COVID no fue todo tan malo a partir del COVID ahora por el solo hecho de que esté el COVID si no hay fuerzas sociales si no hay apuestas políticas en ese sentido vamos a volver pero por lo menos tendremos el recuerdo que en el momento de la pandemia los sistemas públicos el rol del Estado la destrucción de la naturaleza las malas cuestiones del encierro son elementos la necesidad de una casa otro tema que apareció fuertemente es la necesidad de la urbanización de una urbanización lógica la necesidad de una casa con un techo una mesa para comer una agua una canicha para sacar agua y un elemento de cloacas es decir un elemento básico que si no la pandemia pone en descurso yo creo que la pandemia lo dijimos al principio en general las epidemias son grandes desnudas en una sociedad porque aparece lo peor y muestra las miserias las desigualdades muestra todo es como que desnuda un hecho biológico desnuda toda la complejidad de lo social eso para un sujeto cartesiano es una herejía totalmente pero además como decimos viste acá en el campo el palo educa y creo que tiene mucho que ver con esto es muy pedagógico pero sentía sí, sí, no estamos haciendo pedagogía de la liberación pero también no es falto de verdad en este contexto de lo que estamos hablando nos hemos pasado años estudiando discutiendo haciendo análisis críticos movilizaciones planteos ideológicos sobre la cuestión del encierro los que somos del campo de la salud mental esto que decís vos sobre las cuestiones de que haya vivienda agua potable cloacas y un organismo microscópico lo pone en agenda eso es digamos es todo un acontecimiento ¿sí? ¿qué opinás? ¿qué opinás de la situación de Estados Unidos? me interesa mucho tu mirada porque digamos a mí hay algo que me mantiene conmovido todavía es la nota de Harry Kinseger hace un mes y medio en Página 12 cuando habla del derrumbe del imperio que él había ayudado a construir entonces más allá de eso quiero decir ¿qué mirada tenés sobre lo que está sucediendo en este acontecimiento en Estados Unidos? yo creo que es una lógica muy neoliberal es cierto que para la situación actual del capitalismo el capitalismo en sus orígenes necesitó de un ejército de reservas hoy no necesita ejército de reservas por lo tanto hay un excedente de población por lo tanto que se muera gente no es un problema para el capitalismo lo que es un problema para el capitalismo es que se detenga el consumo y yo creo que esa es la razón por la cual los tipos dicen bueno a ver el trámite no es problema pagaremos y son viejos mejor vamos a pagar menos pensiones nos olvidamos del déficit de las pensiones tenemos menos gente para alimentar pero que no se detenga la producción porque si se detiene la producción se detiene el consumo me parece que en una sociedad que hace un culto del individualismo un culto del individualismo que en su forma caricatureca parece Bolsonaro digo que si vos ves a Bolsonaro es peor que Trump en las cosas que dice porque lo dice de puro bruto diría no sobre el chavo es decir tan bruto que es que es peor que Trump ahora eso provocan estas cuestiones a mi me parece que es una expresión de esta cuestión bueno que un psicoanalista argentino que es Aleman plantea claramente cuando escribe dice hay horizontes neoliberales en la subjetividad todo este proceso de construcción lo que hizo fue fomentar el yo también sobre esto ya había alertado Sartre cuando decía el otro es el infierno es decir entonces o revisamos estas cuestiones pero esto es un proceso de acumulación que viene haciendo por décadas el por siglos el capitalismo y por décadas el neoliberalismo a partir de tacha donde hay una exaltación del consumo y esto es la primer gran bofetada que recibe creo que lo de Estados Unidos se explica en un sistema en un sistema de salud terriblemente yo al principio de la pandemia bueno que es Rosarina que es Ana Ortigosa que está en Estados Unidos hizo fue maestranda nuestra hizo su doctorada y ahora está profesora allá cuando hablo con Ana me dice Hugo si yo me tengo que internar en terapia me fundo es una profesora de una universidad privada en Estados Unidos que está diciendo eso me pareció terrible esa expresión ¿no? porque no lo dijo un homeless no, una profesora con un doctorado que está trabajando en una universidad privada dice me fundo entonces ¿qué es un sistema de salud? ¿no? entonces ahí construyón también un sistema que es una locura que hay un excelente libro que se llama La transformación social de la medicina en Estados Unidos de Bob Star que es un libro que analiza el movimiento de Estados Unidos cómo se va consolidando la vida del joven médico y a partir de la acción médica americana la AMA y después como eso es desplazado por el complejo médico industrial que construyen este monstruo ojo que otro tema que tiene que ver con eso es el tema de la vacuna todavía no sabemos cómo va a salir el tema de la vacuna tenemos promesas que van a ser gratuitas y universales o van a ser un bien de mercado y si van a ser un bien de mercado ojo porque ahí también va a haber desigualdades no todos vamos a llegar a la vacuna al mismo tiempo y algunos países van a acumular más muertes que otros la pregunta es qué hacen los organismos internacionales para ese tipo qué hace Naciones Unidas frente a eso qué hace la OMS frente a eso aparte de hacer papelones como lo hizo en esta pandemia más papelones que venía acumulando también los organismos internacionales entran en crisis porque la verdad a mi entender no representan la universalidad de los países sino que están también sometidos a los poderes económicos dominantes pero el tema de la vacuna como un derecho universal o como un mercancía es una discusión que vamos a enfrentar en breve y que va a ser muy fuerte porque va a despertar la angustia de todos para tener esa vacuna porque va a ser la forma de romper el aislamiento ahora pregunta vamos a tener todos la vacuna vamos a tener todas la vacuna en la misma unidad de tiempo eso puede ser un punto de agenda muy fuerte en corto plazo vos sos un sos un hombre además de la gestión de la universidad ¿sí? y ya que esta pandemia nos nos está educando violentamente ¿qué rol debería jugar la formación universitaria del personal de salud teniendo como dato contundente y pragmático este acontecimiento sanitario? yo no voy a hablar solo del personal de salud yo voy a hablar de la universidad yo creo que la universidad está en crisis es una institución vieja que está de espaldas a la sociedad que actúa casi como una guardería para una pequeña burguesía y que necesita una readecuación el día que la gente se dé cuenta de la universidad se va a armar un conflicto muy fuerte ¿a qué te referís? en el sentido de que tenemos una universidad una educación gratuita en alto porcentaje tenemos una primaria la posibilidad que un tipo haga primaria secundaria y universidad de manera gratuita para transformarse en una persona que después hace un ejercicio neoliberal de su formación y yo si soy un obrero digo espere vamos a ver cómo es este juego me parece que hay algunas cuestiones entonces la universidad va a tener que tomar cuestiones en función de los problemas nacionales va a tener que discutirlo me parece que tiene todo una persona tiene todo el derecho del mundo a hacer el ejercicio neoliberal pero en ese ejercicio neoliberal si el Estado lo financió algo va a tener que devolver porque si no esto es parte de lo que empezamos la discusión de las desigualdades después de discutir las currículas es decir Ortega y Gasset decía allá por los años del siglo pasado los primeros 50 años decía los universitarios son los bárbaros modernos cada vez saben más de menos hemos abandonado la cuestión humanista dentro de la universidad no es solo conocimiento técnico tiene que haber una formación más integral por eso Heidegger dice la ciencia no piensa porque cada vez está obligado más a la instrumental no hay capacidad de reflexión pensamos digo es decir tener que explicar a la gente nosotros estamos explicándole en la universidad que hay personas porque si no cosifican al otro a un nivel que es absurdo cuando lo pensás mire este señor es un señor igual que usted que piensa que actúa y que usted si lo cosifica el señor va a enojarse y va a ver es un conflicto me pareció brillante la síntesis que hace no me canso de repetirla Pepe Mujica Pepe dice cuando yo goberné no tuve problemas con las cosas tuve problemas con los cosos es lo que Pepe Mujica dice no se enseña en la universidad la universidad enseña que son todo el mundo de las cosas entonces me parece que esa es una primera ruptura paradigmática después también conocer un poco lo que somos yo me cuento en mi formación de secundario y era una pregunta que me hacía de puro raciocinio es decir yo no por qué yo vivía en Río Negro por qué tenía que estudiar los jardines de Babilonia Keops Kefreni Miserino y yo quería saber la historia qué carajo eso del peronismo que se había terminado cuando yo había nacido y tenía la sensación que llegábamos a diciembre y se había perdido el programa el año que viene y pasé toda la secundaria esperando ese momento y llegábamos ni a la conquista del desierto que era un elemento contundente para la zona donde vivíamos nosotros que había sido la conquista del desierto y en cambio pasé estudiando Keops Kefreni Miserino que ni los conozco ese colonialismo que atraviesa la pedagogía esa instrumentalización que tiene la universidad esa descontextualización cuando a su vez tenés gente que en la Argentina ha planteado esto un tipo como Barzajki planteó lo de ciencia y el beneficismo a Milka Herrera Jorge Sábado cuando planteaban tecnología es decir tenemos pensamiento en este sentido muy fuerte en distintos momentos hasta me animaría a decir hasta Sarmiento tuvo una concepción de poner las patas en la tierra como va a decir Freire Freire dice la cabeza piensa donde los pies pisan entonces parece que esa es la cuestión que excede a la medicina a las facultades de medicina y los médicos no los vamos a cambiar con reformas curriculares a los médicos los vamos a cambiar si cambiamos el mercado de trabajo y eso es muy difícil hay interés muy fuerte se maneja el 10% del PBI bueno te digo la sensación es como que hay mucha información para procesar a mí realmente esta es una es una tarea que nos encontramos cotidianamente vos sabés que yo también trabajo en la universidad de hecho parte de la universidad esto que está sucediendo y son procesos largos intensos y densos para desarmar porque tiene que ver con la construcción de la subjetividad de la subjetividad social de la subjetividad de los grupos y de las subjetividades singulares esto es la encarnadura propia de cómo pensamos el mundo ahí hay uno de los habitantes de tu instituto un maestro que es Emiliano Galente él nos enseñó que la subjetividad era la forma en cómo habitamos y nos habita el mundo que a mí me parece la mejor definición de todas las que se dan y nosotros hemos hemos sido habitados por esta por esta el pensamiento mecanicista utilitarista de la cosa y no de los cosas y coincido en esto que decís de que hay que desarmar pero es un desarme de la subjetividad y que no lo y que lo hace el conjunto social no lo hace una institución sí y que la universidad está cómoda y los universitarios están cómodos dentro de su universidad pero pierden pierden trascendencia digo están de espaldas a los problemas sociales ahora ojo que la universidad argentina tuvo momentos muy ricos hay un libro que yo siempre recomiendo de Marcelino Sarejido que se llama La nuca de Husay donde él discute la universidad y relata más que discutir la universidad de los 60 y es muy interesante porque es una universidad que tenía un nivel de discusión muy fuerte muy científico pero donde había figuras de José pero también estaba Rolando García entonces había una discusión muy interesante que la universidad perdió me parece que tenemos que poner la universidad en discusión con la sociedad es decir la universidad si no pasa a estar aislada a mí me preocupa mucho es decir que cuando se discuten temas es muy raro que los medios o que actores sociales digan bueno preguntémosle a la universidad ¿cuándo escuchamos estas cosas? ¿no? parece esto cuando a un marciano diría a ver quiénes son y son los tipos más privilegiados fueron que tuvieron más educación bueno entonces preguntémosles a ellos son los que saben entre comillas no escuchás nunca esa cuestión preguntémosle a la universidad bueno es necesario que les se le pregunten porque no se hace cosas que la universidad no tenga respuesta pero si la universidad no tiene respuesta la sociedad va a decir ¿pero para qué lo tenemos a esta persona? parece que son esas discusiones que hacen a lo que empezamos las desigualdades hay sectores que están mejor ubicados que otros y que tienen que darse cuenta que constituyen una nación y que tenemos que reducir desigualdades y eso va a significar que no solamente el 1% que gana el 90% de la riqueza no sé cuánto es eso es impensable sino también los que estamos en sectores de clase media vamos a tener que entender esa cuestión de que necesitamos mover cambiar algunas cosas cambiar algunos procesos de trabajo crear institucionalidad uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país es que no hay institucionalidad no hay institucionalidad no solamente de salud no hay institucionalidad de la justicia no hay institucionalidad de las distintas cuestiones por eso también hay tanta desobediencia de la pandemia porque no 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 le reconocemos a ninguna institución el valor de su palabra para decirme quédese en su casa cosa que no ocurrió en las sociedades del mundo oriental donde por cultura y algunas por castigo político que harían la gente se cuadró mucho más nosotros hemos perdido toda referencia a una institución y es necesario esa cuestión de la institucionalidad yo no me como el discurso de Foucault yo quisiera estar en la Sorbona no estoy en la Sorbona no estoy en la luz entonces hay muchas diferencias yo no puedo extrapolar el pensamiento de Foucault a Argentina o América Latina porque nuestras realidades son son diferentes por eso te existía tanto en la necesidad de contextualizar puedo leer Foucault ver algunas cuestiones pero yo tengo otro problema de institucionalidad es necesario crear institucionalidad y que esas instituciones tengan legitimidad pero no van a tener legitimidad si no tienen una cuestión de actuar de manera solidaria de actuar de manera imparcial que la justicia sea justicia ahora nosotros como hemos confundido abogado con justicia y médico con salud bueno esa es una distorsión total conceptuada justicia no es abogado y salud no es medicina entonces hay que ponerlos en discusión bueno lo vamos a poner en discusión querés me parece bárbaro lo seguimos en discusión le vamos a pedir una vamos a aprovechar el envión del coronavirus que me parece que no va a crear un mundo feliz pero si va a imponer temas que hasta ahora no hemos podido poner temas en la agenda política como la revalorización del estado la consideración de que es el otro que el otro si el otro se muere es muy probable que yo me muera porque eso es lo que demuestra esta situación yo lo digo para mí yo me muevo siempre con que el futuro es incierto creo que hay posibilidades dependerá del juego que hagan los distintos actores cómo se configuren y cómo se posicione si nos podrá dejar elementos empíricos de referencia para próximas discusiones es decir que en situaciones de que esto no cambia uno pueda poder tener algunos referentes que lo habíamos perdido por ejemplo la importancia del estado la importancia de los sistemas públicos no teníamos evidencias más cercanas teníamos que ir a Carrillo retroceder 70 años bueno hoy vamos a decir no mirá escúchame Santa Fe no es lo mismo que Córdoba entonces eso pasó entonces ahí tenés alguna respuesta me parece que esa es cuestión de tener evidencias empíricas cercanas va a servir para alimentar la discusión la reflexión mirá como referencia porque me parece que me parece necesario seguramente lo sabés hace poquitos días falleció Hermes Wiener cuando Hermes en la década del 90 junto con Débora Ferrandini un montón de gente que que trabajó en la estructuración del sistema de salud de Rosario que lo trabajan en el apogeo del menemismo lo construyen en el apogeo del menemismo y Rosario siempre lo hablamos con Leonardo Caruana en esto Rosario en ese momento bajó la tasa de mortalidad infantil en una situación de desempleo tremendo pobreza altísima en donde se se puso de manifiesto la importancia de tener un sistema de salud bien estructurado pero que sobre todo garantizara los derechos a la accesibilidad a la salud que eso podía ayudar en un contexto de demasiada pobreza a bajar una tasa de mortalidad que es una tasa tan dura entonces que no quería recordarlo también como un homenaje a Hermes que hizo tanto porque porque hoy las cosas en Rosario suceden como son y en Santa Fe también si me permitís sí el recuerdo a Hermes que inclusive conocimos y trabajamos en algunos proyectos juntos y él participó de la jornada de atención primaria pero yo me iría un poquito atrás también o en fuerza que concluyeron que es todo un proceso que empezó en la dictadura militar en Rosario que es todo el tema de el CES el Centro de Estudio Social y Sanitario la figura de Carlos Bloch de Susana Belmartino de María del Carmen Troncoso que empezaron es decir y después son fuerzas que confluyen bueno también estaba en la acción médica de Rosario es decir también ahí para entender para cómo son procesos cómo la historia se construye de procesos que se van juntando y estas cuestiones y pensar que también María del Carmen Troncoso y Carlos Bloch tenían un fuerte vínculo con Juan César García entonces en esa cuestión vos vas viendo y que es otra cuestión de que hemos ha perdido validez el tema de la experiencia el tema de la historia y eso es otra derrota que hemos tenido con el colonialismo hay que construir las historias porque si no pareciera que es generación espontánea hemos pasado de generaciones que tenían maestros y se referenciaban en maestros a generaciones que parecen todos de herencia napoleónica se autoproclaman poniéndose una corona como si no tuvieran historia detrás entonces es válido lo de Débora es válido lo de Hermes y también ellos confluyen en un proceso que ya venía de antes no quita valor nada a nada sino son procesos históricos como es la historia y en lo social totalmente bueno viste que al principio me preguntaste que te iba a pedir a cambio por los elogios bueno vos sabés que llegó la hora primero agradecerte muchísimo enormemente hermoso encuentro me encantó me encantó viste que se pasó rapidísimo la hora la estoy cortando porque nos cortan en cinco minutos encantadísimo de 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 encontrarte ahora por acá por este medio y y bueno te queremos agradecer mucho desde la Universidad de Gran Rosario que que nos que nos hayas permitido compartir este momento y el pedido es que vengas a Rosario que vengas a nuestra universidad y que podamos hacer las cosas que tengamos ganas de hacer y que nos mueva el deseo de hacer y sabés que la universidad considerala como tu casa y y sos bienvenido y bueno no va a faltar una boga despinada o algo para porque en esos lugares digamos en la cena es donde se en el asado es donde se rompen los grandes problemas del mundo ¿sí? así que te agradezco mucho Hugo y un enorme placer haber contado con vos gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo chau 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 chau